Hola amigos de Somos El Espectador, pues hoy estamos aquí con una gran personalidad, el hijo de José Alfredo Jiménez. Pues a ver, cuéntenos un poquito acerca de su trayectoria, de qué es lo que a usted más le gusta de la música, del día de tu musical. Fíjate que la música es mi tema favorito. Para empezar, José Alfredo Jiménez es mi tema favorito y además de mucha gente. Y me lo manifiesten cada vez que me dicen algo de mi padre es algo bonito. Entonces disfrutamos todo ese paso por todas las estrellas que nos dejó, toda esa obra bonita. Cuántos balcones hay encendidos por las canciones de mi padre, nos dejó cosas bellísimas. Entonces adoro la obra de mi padre. Y la sociedad nos da permiso de trabajar no solamente la obra de mi padre, sino la de todos los granos. Yo sé que pienso que su padre fue como la columna de toda la música mexicana aquí en México. ¿Cuál es su tema favorito de la obra de su padre? Híjole, fíjate que me la pones bien difícil por decir. Si te dan el cielo lleno de estrellas, ¿cuál la ganas? No, todas. ¿Pero no? Cuando yo de niño quería ser el jinete, jugaba, era uno dispuesto a tener el jinete. Ahí estaba yo por la lejana montaña y todo eso. No, 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 no. Mi canción es que, pues era para mí, eran como mis culetes, eran mis, este, parte de mi vida. O sea, yo me acuerdo que iba yo a la escuela y estaba con los maestros y me decía, este, ¿quién te ayudó a hacer la tarea? ¿Cómo fue mi papá? Y para colmo estaba mal y me decía, ¿cómo voy a reformar la cuestión contigo? Ay, qué bella historia nos acaba de contar para todos los espectadores. Y cuéntenos una anécdota que haya tenido, bueno, yo sé que había visto hasta lo largo de su vida, pero una anécdota que quiera compartir con la cámara de todos los espectadores. Yo tengo muchos recuerdos, tengo muchas, muchas anécdotas, inclusive sacamos un libro de mi papá y viene otro, otro más para mediados de este año, con cosas, recuerdos míos, cosas que viví con mi papá, de las giras a las que me acompañé todo, y un poema precioso que me escribió del niño y el perro, que también se los he contado algunas veces y les gusta mucho porque ven a mi papá desde otro punto de vista, el padre amoroso. Yo me acuerdo que me decía, vas a venir conmigo a la gira para que veas que el dinero no es fácil de ganarse y hay que trabajarlo y todo. Entonces yo tenía que limpiarle las botas, pues limpiarlo las botas, sales terribles, largar el sombrero, limpiar la botonadura, todo eso, y me paraba reviviendo. Entonces era yo feliz yendo con él. Pero yo no veía que de repente estaba en un circo firmando autógrafos y todo, pero eso me estaba muy bien. Y cuando me veía, me veía tan bonito que yo iba a decir, pues sí, me quiero. Ah, qué bella de una. Y pues bien, en esta área del compositor, que estamos aquí reunidos con nuevos composidores, ¿qué más puede, consejos, qué consejos nos puede dar para las nuevas generaciones? ¿Cómo estás aquí en México? Pues yo creo que, mira, lo más bonito que tenemos, la música más bonita de México es la de esta casa. Entonces, a las futuras generaciones que están componiendo muchos muchachos muy jóvenes en la escuela, y el acercamiento con Armando Manzanero, con Martín Urieta, se aprende mucho de ellos. O sea, yo creo que un consejo es tratar de hacer las cosas bien. Puede ser, o sea, de que sea en verdad. No buscar cosas que estén ahí por ahí de moda, dejar la violencia a un lado, y hacer canciones. ¿Qué más bonito que el amor? Así es, ¿qué más bonito que el amor? Yo creo que se pongan a escribir. Y con esta bella otra que nos vamos, ¿qué más bonito que el amor? Pues bien, estamos aquí en el Día del Propisitor. Pues de verdad, muchas gracias por la entrevista. Es un honor estar aquí con una persona tan importante y que nos ha contado los muy bonitos recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.